hola qué tal bienvenidos a mi canal chicas y chicos bienvenidos en esta ocasión les voy a estar preparando lo que es un ceviche de soya sí así como lo escucharon de soya la verdad está delicioso aquí ya tenía cocida la soya ya la tenía cocidita la guardé en el refri y hoy la estoy preparando así que pues aquí les muestro lo que lleva es un ceviche normal chicas cilantro cebolla tomate pepino sal pimienta limón y bueno aquí pique el cilantro bien picadito se lo revuelvo ahí a la soya igual pico también el tomate en pedacitos lo más chiquito que yo puedo pero no soy nada buena en picarlas las cebollas ni el tomate siempre hago un cochinero o sea no lo pico chiquito finito soy muy tosca bueno pues traté de que estuviera finamente picado y bueno aquí pelo el pepino después le quito lo que es el corazón las semillitas para que pues no me gusta mucho la semillita igual si ustedes se la quieren dejar pues es al gusto chicas verdad el tomate también se le puede quitar pero como les vuelvo a repetir es al gusto es al gusto bueno pues aquí ya lo resuelve lo resuelvo lo revuelvo y le pongo un chorrito de clamato yo usé de este porque este es el que tenía aquí en casa así que ustedes pueden usar el que mejor les guste o omitirlo también se puede pues aquí ya me pongo y le voy a poner cuatro limones chicas ya que pues no me gusta muy acidito pero les vuelvo a repetir chicas este ceviche es al gusto ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes quieran no es una receta con las porciones exactas así que pues esto es totalmente al gusto lo que sí les recomiendo es que la preparen chica porque de verdad quedó deliciosa y pues es hice solamente poquitas chicas porque yo soy ahorita estoy sola entonces solamente para mí preparé nada más poquita en esta cacerolita y pues obviamente no me la terminé porque déjenme decir es que para cuando ya estoy editando este vídeo obviamente ya comí así que quedó súper súper deliciosa y totalmente se las recomiendo y bueno que creen se me andaba olvidando ponerle la cebolla de si algo le falta algo le falta le estaba faltando lo muero bueno chicas la cebolla así que pues me puse aquí a picar la cebollita me apresuré a picar la cebollita y bueno pues aquí ya se la revuelvo al cacerola aquí le voy a agregar lo que es la sal y pimienta chicas ya saben la pimienta y la sal son al gusto y bueno pues ya se llegó la hora a prepararnos la rica tostada pues aquí a mí me gusta con mayonesa chicas de verdad se lo recomiendo porque le da un toquecito de sabor más delicioso pues yo aquí usé de estas tostadas y también de la mayonesa marcorming pero ustedes pueden utilizar ya saben la que ustedes gusten y las tostadas también que más prefieran a mí me gustaría haber usado las deshidratadas creo que así son pero pues por el momento no tenía chicas así que puedes utilizar estas que aquí tenía en casa pues ya le puse la mayonesa y viene lo mero bueno el cevichito y de verdad que está delicioso de verdad que se los recomiendo cien por ciento además que es saludable chicas la soya de verdad que es muy rica en proteínas y en vitaminas así que bueno y acá me voy a preparar un agua chicas un agua fresca con este germinado que de verdad se los recomiendo también cien por ciento así que el que guste prepararla adelante si quieren saber cómo la preparé déjenme saber en los comentarios y les estaré haciendo la receta de verdad que está delicioso yo le pongo dos cucharadas porque de verdad que me gusta más cargadito pero a mí me recomendaron una yo le pongo dos sí señor aquí le agregué hielito las dos cucharadas del germinado y agüita así que se la revuelvo y ya quedó lista la bebida chicas lista 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 no tienes que andar haciendo más nada nada más le revolvemos y queda súper súper lista y además que está deliciosa de verdad que se las recomiendo chicas si quieren saber la receta ya saben déjenme saber en los comentarios y próximamente les estaré haciendo la receta la receta ¡Suscríbete!